La conga, la conga, la conga Iba a decir que melo, pero corneta bonita, a capina Bueno, pues estamos apenas calentando motores Pregunta Queremos saludar a Fabi, princesita de Sar, hasta San Juan, a Cossack, Puebla, de parte de Edgar Dice para chicos, llamao, batos compact, mexica power, chapucos, chamacos de satanás, chicas llamao, orgullosamente la conga Dice siempre, samurái congueros, ciego congueros, carnalitos, crazy, primos, forever, crazy, kids, inmortales, tres, doce, pequeños, safaris Tenemos saludos para chicos, solitarios, santurios, pequeña, chaparrita, tope Tenemos saludos para azuradas, oreños, dieciocho, duendes de grisal, siete, tres Niños locos del amor, siete, tres, hermanos, santazma La unión solidera, niños, simonay, tres y tubos, sin suerte Chaba, judí, rosita, trucha, puyo, fercho, y la gente de mollotzingo Serú para Nayeli, de parte del SOC, siempre con sonido de la conga Quiere la cumbia del amor, primos, forever Dice lluvia, tormenta y nevada, tres y tubos, sin suerte, no seamos llegada Para la banda conguera, queo, Adriana, queito, Beto, Eli Muñeca, Pepe conga, pitufo, amarilla, morticia, ratón Y mi ajado, el famoso boliche La gente del mercado, domingo, arenas Para Chucho, llami, el pequeño chuchito Primos, forever, las calitanes, y en otra vida, la conga de corazón Dice, hoy y aquí, mañana, quién sabe, Pedro conga Tenemos un saludo para los hermanos Para la hermandad del mercado, domingo, arenas, el rulo El Paco, el Diego, el boliche, la dona, el monstruo, y la mexican power Amarillo y morticia Bueno, vamos a bailar, porque este tema Será que todo el mundo baile Ahorita que estamos apenas iniciando Este gran baile anual Vamos a bailar El tema nos dice, se llama y se titula Sabroso para bailar, nos lo han solicitado Y va dedicado esencialmente para Alberto Vázquez Que hoy nos acompaña, aquí en casa El tema nos dice, la matarina ¡Vamos a bailar! Oye, ¿cómo dice? ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Échale sabor! ¡Allá! Soy pobre de nacimiento Soy pobre de nacimiento Ya llegaron los hijos de Cubito El Eber, el Azul y el Cocochas Mini Mexican Power ¡Vámonos! Toda la banda de esos acoces Ya les estoy huichos ¡Horruyosamente! Ya les percumí, amigo Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón ¡Oye, cómo dice! ¡Masarina, matarina! ¡Ese pitú fue ir al boliche! ¡Ese pitú fue ir al boliche! ¡Si no lloran tus ojitos lloran ¡Adiós! ¡Ay, ese me se echa humo, pa' que veas! ¡Ay, ese me se echa humo, pa' que veas! ¡Ah! 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 Nunca no te voy a hacer! Te voy a llevar a mi suegra Te voy a llevar a mi suegra Pa' que sea mujer Pa' que sea mujer ¿Cómo dice? ¡Es matarina, matarina, matarina de mi amor! ¿Cómo dice? Sonia, Ari, Luis, Asusinos, Chichitas, Chiave, San Pablito, Sochi, Salsa Hasta la muerte Si no lloran tus ojitos lloran a tu corazón ¡Ahí va! Todos los San Juanes, Malditos, Duagu y Chica Rodelas Mexican Power Chica Llamao Acabichis Boliche Bandas del año Todos los chicos Llamao Pinqui, Lalo, Borrego Ardilla Solo buena música Echale para Fabi Princesita Star San Juan Acosar Hoy y Siempre Ahora sí ¡Ahí! Esto sí que es bueno Ese coso Callejón Sin Amor ¡Ahí! Los Chimis Chicos Solitarios Unión Solidera Disco Sanz Pato Arturo Dope Chavalino Ochoa ¡Ahí! 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 Vamos a empezar a bailar sabroso ¡Ahí! 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 Vamos a empezar a bailar sithese nos Dalas Vamos a bailar sabroso con la Matarina Para Chucho, su bebé, Chuchito, Primoz Rebe, la hermosa Yami, la Salida la Bella Soy pobre de nacimiento, soy pobre de nacimiento Dice hermano Xiomara, Tony, Aracanes de la Carcaña, Mexica Pagüe, Chica Chamó, Reyes del Amor, Estres Zombies Ya le estar con mis amigos, ya le estar con mis amigos, ya le... Amiguito Lucifer, amiguito Lucifer, un regalo te voy a hacer, un regalo te voy a hacer Pa' la banda Segrán, Paco, Elio, Carlos, el Toquita, Misa, Epa, Ay, mi suegra de Juan Ay, Salberto Vázquez, mi suegra pa' que sea San Jerónimo, Tienquiz, Manalco Siempre en la racona Matarina, Matarina de mi amor, si no lloran tus ojitos llorarán tu corazón ¿Cómo dice? Una chorrita pretenciosa, cantita de mi amor, si no lloran tu corazón Dice Pedro Conga, te mereces un micrófono de oro Y una corona por esa voz a Perrona Y ha dejado el niño, tres y dos sin suerte Matarina, 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 Matarina Sobrinos, Salceros y el Lote En metrallas, Chucky y Uca Ya ven, Luis Chiquita, San Pablito, Xochitl Salsa Por siempre y para siempre ¡Ya! Ahora sí ¡Oye cómo dice! ¡Pero sí, que es bueno! ¡Ya llegaron! ¡Llegaron, hombre! ¡Los Chimis! Oye como dice Chicos solitarios Carnaritas están 1, 2, 3 Arturo Tope Chabalino Ochoa La Chaparrita Muchachita que bonita Muchachita que bonita Toda la trayectoria sonidera Primo Solébe El Sol Malabana de Santa María Moyozingo Carnaritos Crazy Todos mis aigados El Güero El Conejo La Guache Toda la morrovanía Raza loca Martarina, Martarina De mi amor Si no lloran tus ojitos Lloran a tu corazón Ay cholita pretenciosa Ay flaquita de mi amor Si no lloran tus ojitos Lloran a tu corazón Todos los sureños 18 Bercho, Chava, Alex y el Mujo Para Arlete, Michele Y María Belén Allá Yo me he casado contigo Yo me he casado contigo Por no dormir La Unión Solidera La Unión Solidera La Unión Solidera La Unión Solidera Disco es el pato Cuac, cuac Le da como pinche metralladora No te gusta Le da como pato tampoco Agüey más a huevo tampoco Matarina, Martarina Matarina Matarina Ahí va para Marín Y Morticia El boliche El pitufo Se va Sabroso Solo buena música Mexican Paz De por vida La Cumbia